Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué estudio confirmatorio debe realizarse si en el control de tu embarazo tu ginecólogo detecta algo fuera de lo normal? Aquí te lo platico. Normalmente, durante el embarazo tu ginecólogo va a realizar una serie de pruebas. Si detecta alguna anormalidad, esto nos prende focos rojos y necesita valoración por genética. ¿Por qué? Porque los principales motivos que pueden alterar estas cosas que estudian los ginecólogos son anormalidades en los cromosomas. Entonces, el estudio que nosotros realizamos para confirmar o descartar se llama cariotipo prenatal. Esto es un cariotipo antes de que nazca. Vamos a recordar un poco de los videos pasados. El cariotipo es una fotografía de los cromosomas que se encuentran dentro de cada célula de nuestro cuerpo para contarlos y asegurarnos que estén completos. ¿Cuántos tenemos como seres humanos? 46. Que no haya ni de más ni de menos. Entonces, es un problema cuando es durante el embarazo porque no sabemos o no es tan factible tomar una muestra. Entonces, ¿cómo se toma esta muestra? Se puede tomar de tres formas diferentes dependiendo del momento del embarazo en el cual se pueda indicar este estudio. El primero es una biopsia de vellocidas coriales que es una parte de la placenta que esta se puede tomar entre la semana 10 y la semana 13 del embarazo. La segunda se llama apniocentesis, la cual es tomar una muestra de líquido que se encuentra dentro de la pancita de la mamá. Esta se puede realizar a partir de las 14 semanas del embarazo hasta el último día del embarazo. Y la tercera es otra que se llama cordocentesis, la cual consiste en tomar un poquito de sangre del cordón umbilical para de ahí tomar la muestra. Cada una tiene sus indicaciones específicas, pero pues lo principal es dependiendo del momento del embarazo. ¿Cuáles serían las indicaciones o los focos rojos que a un ginecólogo le harían sospechar esto? Uno, pues es ver algo raro durante los ultrasonidos que se realizan a las mamás. En primer trimestre, lo que se busca en ese ultrasonido son algunas estructuras. Una que se llama translucencia nucal, la cual es una parte que se mide en la nuca del bebé. Otro que se puede buscar en primer trimestre es la presencia o ausencia de hueso nasal. Si no está presente, nos marca foco rojo. Y otros dos son en el corazón, que se llama flujo del ductus arterioso, que es ver cómo está corriendo la segunda parte del corazón. Y otro es ver la función de la válvula tricúspide, que es que una válvula del corazón esté funcionando adecuadamente. Y durante el segundo trimestre del embarazo se ven otras partes, como son el repliegue genucal. También se pueden ver algo que se llama foco hiperecogénico, que también ven en una parte del corazón. También, o lo que se llama intestino hiperecogénico, para ver que todo esté funcionando adecuadamente. Y algunas otras cuestiones, como el tamaño de los huesos largos del bebé. Se ve también los riñones, para ver que tengan la forma adecuada, que no haya agua retenida, etcétera. Entre otros marcadores. Entonces, si encuentran algo fuera de lo normal con esto, prenden los focos rojos de que podría tratarse de una alteración cromosómica y nos los mandan para realizar la prueba confirmatoria, la valoración y la prueba. Algunas otras indicaciones, aparte de que encuentren estas alteraciones para realizar este tipo de cariotipo prenatal, son las siguientes. Una es que la edad de la mamá sea mayor a 35 años, que conocemos como edad materna de riesgo. Otra es que ya haya el antecedente de un hijo previo que tenga alguna de las enfermedades, como son la trisomía 21, trisoma 13, trisomía 18, síndrome de Turner. Otra es que se conozca que alguno de los papás, ya sea papá o mamá, sea portador de algo que conocemos como arreglos estructurales. Esto es que están pegados dos cromosomas, o que está invertido en una parte del cromosoma, pero no falta ni sobra material genético. Otra puede ser que la mamá esté angustiada y quiera realizarse ese estudio para quitarse toda duda. Estas son algunas de las indicaciones. Entonces, a grandes rasgos, en esto consiste el cariotipo prenatal, el cual nos da con certeza el diagnóstico o nos dice que no hay pérdida o ganancia de cromosomas completos o porciones muy grandes de cromosomas. Si son porciones muy pequeñas, este no es el estudio adecuado. En un futuro video se los platicaré. Espero que haya sido de su agrado esta información. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacérmela llegar y con mucho gusto se las intento responder. Les dejo mis redes sociales y donde pueden contactarme. Muchas gracias.